Bueno, asumo que estás grabando, asumo que estamos todos... Ah, bueno, el chat, espero que suene, creo que suena, pero a veces no. Bueno, gente, objetivo, arrancar con la materia, hoy, de una vez por todas. Bueno, pues, cosa que podemos decir como que no lo hemos hecho, cosa que es mentira, pero en algún sentido hoy arrancaremos posta a posta con los temas de Álgebra 3. Así que vamos a los bifes. Y hablemos de extensiones de cuerpos. Igual, no sé, para que se sientan bien, la práctica 1, que es re larga, puede que no la hayan terminado, la parte de resultante, ponele, después vemos, porque es difícil, creo yo, o por ahí un poco, la última parte de esos ejercicios de aplicación de resultante. De última, podemos hacer un comentario en las consultas, entre comillas, así general. Bueno, ahí me salió derechito el subrayado. Bueno, recuerdo dos o tres definiciones rápidas. Hoy voy a hacer cuentitas fáciles, arrancaremos tranqui. Cosas que vamos a probar a mano, que por ahí más adelante las probaremos más elegantemente. Pero está bueno notar esa diferencia, cosas que uno empieza haciendo a mano, y después las líquidas, mucho más fáciles. Entonces, es una extensión... De K, no sé cuál es la frase que usó Teresa, pero no importa. Una extensión de dos cuerpos. Y K son cuerpos, ¿eh? No estoy siendo muy obsesivo con la escritura. O sea, si existe, solo es un recuerdo, un morfismo de uno en el otro. Bueno, no podría decir de anillos, pero como son cuerpos, digamos, de cuerpos. Y como ustedes saben, si hay un morfismo de cuerpos, o sea, si hay un morfismo que sale de un cuerpo, es inyectivo, así que es un monomorfismo. Con lo cual uno en realidad sabe que la situación es así, ¿no? Como que K se mete en E, vía un monomorfismo, y notamos así, y representamos así. Por ejemplo. Bueno, y esto es lo que le decía Juan la vez pasada, creo. Que si bien la situación estricta es decir que hay un morfismo de K en E, como siempre es un monomorfismo, vamos a abusar de la notación, y vamos a pensar que en el fondo lo veo como que K está metido en E. Cosa que si te pones medio en hincha pelotas, digamos, no sé, los reales no están metidos en los complejos, pero bueno, esas licencias nos las vamos a permitir, porque por ejemplo una extensión, es la que acabo de decir, esto, o vamos a mejor usar la representación así en torres, hay un monomorfismo de R en C, obviamente, y los que quieran, elijan un cuerpo metido en otro. Bueno, y cosas así van a aparecer todo el tiempo. Por ejemplo, esto que aparece en la práctica 1, que de hecho está como ejercicio, mismo en la práctica 1, sin hablar demasiado de la materia, que es lo mismo que esto. K de paréntesis raíz de 2, bueno, parece más fácil arrancar por decir que es K de corchete raíz de 2, recuerden que lo puedo pensar como polinomios con coeficientes racionales evaluados en raíz de 2, y K de paréntesis raíz de 2 es su cuerpo de cocientes, pero bueno... Le dimos varias vueltas a ese ejemplo. Sí, seguro, yo no voy a hablar de esto porque... O sea, yo hice la tarea y chusmí la teórica de Teresa. Ah, perfecto. Tienen que felicitarme por eso. Te agradezco. Bueno, nada, que ya es un cuerpo, siendo K de corchete raíz de 2. Y sí, además que lo haya dicho Teresa, volveremos sobre eso en un ratito. Bueno, hay una última observación, antes de hacer alguna cuenta. Bueno, mentira, un par de últimas observaciones. Que en esta situación, si tenés E, una extensión de K, E tiene estructura de K álgebra, que no sé cuán familiarizados estamos con las K álgebras. Si no mucho, no se preocupen, porque no le vamos a dar mucha bola a esto. Lo bueno es que es algo todavía más general que ser un K espacio vectorial. Porque, bueno, un K espacio vectorial sí la tienen re clara con qué quiere decir. K álgebra, la otra vez recordábamos la definición, pero que entró por un oído y salió por el otro. Que puse acá en particular, una K álgebra. No, que es difícil hablar y escribir al mismo tiempo, te digo, ¿eh? Un K espacio vectorial. El K espacio vectorial es lo que ustedes saben. Y la K álgebra es como que es casi que lo mismo donde además tenés un producto. Claro, algo así como dice Marcos, que no es lo mismo que dije yo, sino que lo usó y dijo en otras palabras, pero es eso mismo. Bueno, pero antes de hacer alguna cosa interesante, tengo que seguir recordando un par de definiciones más y largamos. Bueno, dada una extensión y un elemento en E. Alfa es algebraico sobre K. Bueno, recuerden, ¿no? Si es raíz de un polinomio con coeficientes en K, si existe un polinomio, donde uno a veces se olvida de decir esto, pero es crucial, ¿no? Que no sea el polinomio nulo, que lo anule. El otro día Juan les hablaba de enteros algebraicos, que es algo como pedir un poco más. Por ahí más adelante volvemos sobre aquello, que hay más cosas para decir. Pero bueno, por lo pronto, simplemente esto, la existencia de un polinomio, que lo anule, y aquel, en tal caso, vamos a decir así, si tenés un elemento algebraico, al F de grado mínimo, se lo llama polinomio minimal de alfa, y es importante decir sobre K, porque muchas veces nos va a interesar mirar el minimal de alfa sobre un cuerpo K, o después sobre otro cuerpo y demás, y en general no va a quedar implícito sobre qué cuerpo estás mirándolo, así que en la misma anotación es importante que lo aclaremos, la anotación del polinomio minimal, bueno, está bien definido, habrán visto que hay un polinomio de grado mínimo, uno solo, y mónico, pedimos eso para que haya unicidad en ese sentido, y la anotación, hay muchas, yo creo que la que más me gusta es esta, también está esto, y no me acuerdo, que si hay otra, no sé, yo usaré la primera, bueno, observación, esto es re interesante, que un polinomio en la situación que estamos, E sobre K, y alfa en E, dado un polinomio en K, no anulo, que alguien anule al minimal, o sea que F anule, perdón, que anule al alfa, bueno, minimal también en el sentido de que, en cuanto a división, cualquier otro polinomio que anule a alfa, es dividido por el minimal, es múltiple al minimal, y esto es también muy interesante, y muy útil, en los efectos prácticos, de una caracterización del minimal, y es que bueno, F es el minimal, una manera de decirlo, es que anule a alfa, y que sea irreducible, entonces, obviamente nos va a recontrainteresar, encontrar polinomios minimales, y la clave es, o una de las postas es, listo, encontrate un polinomio que lo anule, y que sea irreducible, bueno, ejemplos, aburridos, que están en todos lados, y que seguro es el ejemplo 1 que dio Teresa, vamos a cambiarlo para que no sea el ejemplo típico, vamos a poner raíz de 3, no raíz de 2, como si fuera distinto, el minimal de raíz de 3 sobre Q, bueno, no creo que nadie esté pensando, en otro polinomio distinto a este, pero, tomémonos un segundo, para convencer algún desconfiado, de que este es el minimal, pero es una, una pavada, lo que digo es, por ejemplo, basta chequear estas dos cosas, y es que el polinomio anula a raíz de 3, lo cual, sí, bueno, obviamente que lo que propuse es un buen candidato, porque es un polinomio en Q de X, y que más, y que tiene que ser irreducible, bueno, pero eso con álgebra 1 lo sabemos ya, simplemente tiene grado 2, si fuera reducible, tendría raíces racionales, pero no las tiene, y bueno, o sea, yo conozco todas sus raíces reales, bueno, ese es el ejemplo, no cero, sino que ejemplo menos uno, no hicimos nada, pero si la complico un cachito, en vez de poner raíz cuadrada, pongo raíz enésima, y si en vez de poner A, en vez de poner 3, pongo A, acá vamos a decir quién es, pero A, voy a pedir algo para que, para poder dar una respuesta general, voy a pedir que A sea, un numerito entero, pero que no sea ni cero, ni uno, ni menos uno, no, vamos a hacerla más fácil, positivo y ya, vamos a poner un numerito entero, o si, bueno, lo puedo dejar así, dejémoslo, a ver si no lo cambio, ni cero, ni uno, ni menos uno, bueno, está full el chat, o sea, Juan está vendiendo humo, esto es lo que, sí, sí, como siempre, no, te iba a decir que tranqui, que no te estás perdiendo nada, hubo un par de preguntas, paralelas, digamos, muy bien, como que Juan, te iba a dar las preguntas del chat, y, nada, como uno de los dos, se quito, nada, ignorarme, punto, no entendí nada, pero, no importa, bueno, eh, bueno, ¿quién me dice quién es el, no he pedido que me lo demuestren, que estén re seguros, al menos un primer candidato al minimal, de este elemento, y depende, ¿no? ¿Sabés qué? Voy a poner positivo, ahora que lo pienso, vamos a poner positivo, y, está natural, así que vamos a poner natural, y distinto de U, Sí, yo quiero decir, X a la N menos A, bueno, podés hacerlo, nadie te censura, a ver, ¿será cierto esto? Siempre no, ¿no? No sé, a ver, ¿cómo que no? Sí, es una potencia anésima, claro, entonces le voy a agregar, libre de, exactamente, muy bien, y ahora sí, y sí, bueno, estoy de acuerdo, ¿argumento? Eisenstein, muy bien, yo hubiera dicho Eisenstein, pero, seguro que vos lo decís mejor, o sea, Nico está dando un argumento, por el cual, el polinomio es irreducible, que es lo único que necesito hacer, ¿no? Que anula el elemento, sí, obvio, y, y hay que ver que es irreducible, y bueno, armamos el ejemplo artificialmente, para que yo pueda probar que es irreducible, que es irreducible, bueno, el criterio este de Eisenstein, 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 también, son todos el mismo, está bueno que lo tengan bien presente, porque es muy, lo vamos a usar todo el tiempo, creo que hay una S o una N que no va acá, ¿no? La N no va, ahí está, ahí va, bueno, nada, para aquel que no lo recuerde, el criterio me dice, que si tenés un primo, estamos en Z, pero esto funciona, en otros lugares también, pero hagamos acá fácil en Z, si tenés un primo, que, no divide al coeficiente principal, que divide a todos los demás coeficientes, y que al último, al independiente, lo divide solo una vez, entonces es irreducible, pero, ¿qué onda con ese, con esa sutileza, de que lo acabo de, decretar irreducible en Z de X? Alcanza, ¿no? Tenés que pedir primitivo. Claro, por lo que hizo Juan el otro día, si uno ve que es irreducible en Z, y primitivo, es irreducible en Q, ¿de acuerdo? Y algo que es recontra suficiente para ser primitivo, igual este lo estamos mirando y vemos, es primitivo, es que sea amónico, si tenés un 1 en algún coeficiente, listo, es primitivo, y a veces tenés esa suerte, ¿no? Así que es irreducible, Reinsenstein, en Z, y también en Q, por ser primitivo. De hecho, como digo, es más que primitivo, es amónico. Bueno. Ok. ¿Cuál será el minimal de raíz cúbica de 2? Uno dice, bueno, el mismo, es un caso particular. Pero en Q de raíz de 2. Ahora el cuerpo es otro, es más grande que Q, entonces, uno sabe que este es el minimal en Q de X, pero en principio podría no serlo en Q de raíz de 2. ¿No? Porque ahí hay más cosas y capaz que es reducible en Q de raíz de 2. Bueno, opción 1, les dejo 10 minutos y se pelean a mano probando que es realmente irreducible en Q de raíz de 2, porque si fuera reducible debería tener alguna raíz en Q de raíz de 2, y a mano uno puede probar que no y listo. Opción 2, lo veremos en un rato. Si llegamos y si tenemos ganas. Nada, un argumento que me evita hacer la cuenta a mano. Bueno, acá propongo a alguien que no sea tan trivial ya. Voy a poner un alfa. Voy a permitirme abusar así de la anotación. Voy a poner raíz cuarta de menos 4, pero entre comillas así vale todo. O sea, me refiero a alguna de la, algunos de los números complejos que a la cuarta dan menos 4. Alguno de esos 4. Pero como voy a hacer una cuenta que medio como que la voy a hacer para las 4 al mismo tiempo, no voy a particularizar en ninguna de esas 4. Bueno, justo es un número elegido a propósito para que las alfa ¿quiénes son? ¿Quiénes son los números que a la cuarta dan menos 4? 2 por G4, ¿no? Sí, 1 más i, 1 menos i, menos 1 más i, menos 1 menos i. Claro. Más menos 1 más i, o más menos 1 menos i. Bueno, bueno, ¿cuál será el minimal de alfa sobre q? Donde alfa es alguno de esos. bueno, uno puede proponer de vuelta inocentemente que a veces no es un peligro o un mal paso decir, bueno, arranco al menos por un polinomio que me sale que anula a alfa y después me preocupo por si es o no irreducible. Digo, si tengo la mala suerte de que no es irreducible, de todos modos es un gran avance tener un polinomio que anula a alfa por la observación que hicimos hace un rato, ¿no? ¿Cuál? Esta observación. Si yo tengo un polinomio que anula a alfa, bueno, el minimal lo divide. Así que, relación tiene. Bueno, ¿qué polinomio se me ocurre que anula a alfa, cualquiera sea el alfa de estos cuatro? Bueno, también es simplemente poner x cuarta más cuatro, ¿no? Ahí hay un polinomio que anula a alfa. Bueno, ¿será irreducible? Y a ver, yo qué sé, raíces racionales puedo fijarme si tiene como primer intento inocente vía Gauss. Resulta que no las tiene, de hecho no tiene raíces reales, ¿no? x cuarta más cuatro. Bueno, pero eso no es suficiente para decir que es irreducible. Después, tengo el criterio de Eisenstein, Eisenstein, pero no lo puedo usar, porque... reútil al final el ejercicio que pregunté, en realidad eso estaba todo arreglado para... Ah, claro, porque es casi ese caso, ¿no? Cuatro dos al cuadrado. Sí. ¿Cómo era? x cuarta más cuatro c cuadrado, ¿no? ¿Algo así? Bueno, no sé. x cuarta más cuatro c cuarta. Bueno, dale, entonces ese caso para ser igual a uno. Bueno, así que viene joya que justo hayas preguntado eso. Una pregunta, ¿es en Z3 te queda irreducible? Debería escribirlo, pero no tengo muchas ganas. Y no sé. Quizás, bueno, no importa. Juan, fíjate, porfa. Bueno, ahora Juan, mientras Juan se fija, después de terminar el ejemplo, volvemos a ver qué conclusión sacamos. Yo digo, Einstein, no puedo usarlo, ¿no? Porque el primo dos, que es el único que divide a cuatro, bueno, lo divide dos veces, así que chau. Pero bueno, si se redujera, yo propongo argumentos inocentes y a mano. Si se redujera, los posibles grados de los factores van a ser, no sé, uno, tres, o dos, dos. ¿No? Pero bueno, si fuera uno, tres, ese de grado uno tendría una raíz en Q, y eso es imposible. Así que la única chance que se reduzca en Q es como dos de grado dos, eso sí podría pasar. Entonces, o sea, esta es una pregunta. Entonces, ahora veamos, analicemos. pregunta. Veamos si es irreducible. Si lo fuera, estamos en Q, ¿no? Veo si es irreducible en Q de X, que es ahí donde quiero calcular el minimal. Si lo fuera, X cuarta más cuatro sería igual a un P por Q con dos polinomios ambos de grado 2. Bueno, a veces uno tiene que hacer cuentas a mano, y acá yo propongo que las hagamos. Mentira, no las voy a hacer, pero digo, si uno las hace propone P igual propongo bueno, como el coeficiente principal es uno, puedo asumir que P y Q son mónicos y ponele X cuadrado más AX más B y Q igual O sea que estoy proponiendo una reducción en Z total si fuera reducible en Q lo sería, debería serlo en Z ¿de acuerdo? O sea, eso de ir de Z a Q todo el tiempo es muy útil aunque parezca algo que se yo como que no le das mucha ola por ahí acá no se aprecia tanto pero de pensar la reducción en Q o en Z también como que es lo mismo pero por ahí cuando hagamos otras cosas más adelante va a ser más no sé más interesante más útil bueno lo que digo es hacen la cuenta P por Q igualan coeficiente a coeficiente bla 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 resulta que hay solución y es la siguiente no es una cuenta que nunca hayan hecho me imagino debe ser un típico ejemplo de álgebra 1 pero anda a acordarte este bueno hay una reducción en Q con lo cual mentira no era el minimal x cuarta más 4 el minimal de alfa para ninguno de estos 4 alfa pero igual sirve esto ¿por qué? porque el minimal de alfa tiene que dividir x cuarta más 4 y se trata de un polinoma irreducible que divide x cuarta más 4 y bueno pero acá yo factoricé x cuarta más 4 donde de hecho estos factores ya son irreducibles porque ahora son de grado 2 y ver si es irreducible o no es decir no tienen raíces así que esa es la factorización en irreducibles en Q uno ve al toque que no tienen raíces en Q bueno conclusión el minimal de alfa es uno de estos dos factores así que el minimal de alfa sobre Q es uno de los factores y acá sí donde aparece la bueno donde es diferente considerar uno u otro alfa lo que va a ocurrir es que para alguno de esos cuatro alfas el minimal será el primer factor y para otros de esos cuatro alfas el minimal será el segundo factor uno lo puede explicitar es fácil es barato por ejemplo una cuantita que ayuda a responder rápido eso es si yo agarro uno más y voy a hacer esta cuenta voy a aprovechar que los dos tienen en común la parte de X cuadrado más dos ¿sí? entonces yo voy a hacer uno más y al cuadrado y eso me da lo mismo si pusiera más o menos uno más y y le voy a sumar dos nada eso es como una manera de encontrar rápido cuál es el factor que estoy buscando si haces esta cuenta si no les miento esto da dos más dos y y por otro lado si haces esta otra cuenta si tampoco les miento esto da dos menos dos y y bueno ahí vas a poder decir pensándolo un segundo que por ejemplo el minimal de uno más y sobre Q y bueno si uno más y al cuadrado más dos me da dos más dos y para que me dé cero tengo que restarle dos veces uno más y así que tengo que usar el segundo factor ¿no? o piénsenlo como quieran que se yo o también sacan las raíces de los irreducibles estos con la cuadrática que se yo son mil formas de hacer lo mismo nada el otro que es fácil de ver para mí menos uno menos y sobre Q ahí vas a tener que sumar dos X y los otros dos bueno fíjense cuando haces uno menos y bueno yo digo que los otros dos los podría sacar porque son polinomios en R y las raíces van a ser conjugadas ¿no? claro hay como verán mil argumentos yo qué sé yo dije bueno vamos a hacer este argumento seguro el que elijo yo suele ser el peor acostúmbrense a esa situación pero sí es re pertinente tu observación que obviamente la otra raíz es la conjugada así que bueno pero bueno como una un comentario a veces es muy útil invocarle a ojo ponerle acá lo invocamos a ojo a veces bueno tampoco ni siquiera a ojo es fácil digo invocar a ojo un polinomio que te mata a tu alfa y después te preocupás por reducirlo y en esos factores irreducibles estará tu minimal bueno ok seguimos el chat no lo estoy mirando así que avisen si hay algo que me competa ahí dije que una forma sin hacer la cuenta que tenés de sacar cuál es cuál es usar esto de que la suma de las raíces es menos el coeficiente del medio entonces ahí con eso te ahorrás la cuantita totalmente bueno joya bueno qué más vamos a recordar un par de definiciones y ahora hacemos cuentas más interesantes una extensión se dice algebraica para antes me parece que bueno igual no importa si no lo escribo ya ya las las vieron o bien la vez pasada o hoy mismo bueno nada me olvidé de decir de recordarles vamos a ponerlo vamos a ponerlo por acá 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 mismo podríamos ponerlo y como es un k espacio vectorial si yo tengo b sobre k recuerden que llamamos notamos así a la dimensión sobre k de ese espacio vectorial y se llama grado de la extensión siempre que tenés un espacio vectorial existe una base ¿no? lema de Sorn yo que sé así que hay una dimensión donde la dimensión podría ser infinita tranquilamente así que el grado de la extensión es eso la dimensión como cada espacio vectorial bueno entonces una extensión se dice algebraica si alfa n es algebraico sobre k para todo alfa n me quedo horrible pero no importa bueno esto es una observación muy fácil pero importante finita implica algebraica donde finita ¿qué querría decir? simplemente que el grado de la extensión es finito es un k espacio vectorial de dimensión finita bueno habrán visto que eso implica algebraico que no vale la vuelta no sé cuánto charlaron de eso por ahí después charlamos un poco de eso no sé si hoy pero por ahí no espoileo no me acuerdo si está como ejercicio pedir el ejemplo de algebraica no finita pero por ahí nos va a salir más fácil un poquito más adelante y una propiedad muy útil dice que dada e sobre k y alfa n son equivalentes son equivalentes son equivalentes estas cuatro cosas alfa es algebraico sobre k acá como que no habría que aclarar sobre dónde porque bueno estamos hablando de la extensión e sobre k pero por las dudas uno dos dice que toda la extensión k de alfa sobre k es algebraica y dos más o sea que dice acá consideré un cuerpo que es más chico que e un cuerpo intermedio entre k y e que como Juan el otro día les charló esto es como lo puedo pensar como el menor cuerpo que contiene a k y alfa al mismo tiempo y a los efectos prácticos es el mismo q de raíz de 2 la construcción los elementos que tiene adentro son polinomios en k de x evaluados en alfa bueno decir que es algebraica es decir que cualquier elemento de ese lugar es algebraico o sea no solo alfa es algebraico sino que alfa cuadrado más 3 alfa más 8 es algebraico etcétera bueno también es equivalente a que paréntesis sea igual a corchete y no sé si estoy poniendo el orden habitual seguro que no y que es una extensión k de alfa sobre k finita o sea cuando se trata de una extensión que decimos así generada por un solo elemento ahí si finita y algebraica son equivalentes y habrán visto que una de estas implicaciones en realidad para un solo elemento son tranqui después con Teresa vieron más general esto si hay más de un alfa y ahí una de las implicaciones se vuelve recontra difícil realmente es muy difícil pero bueno ya hablaremos de eso pero bueno recordadas estas definiciones y propiedades sigamos haciendo cuentas fáciles voy a arrancar con una cuentita ahora que es una estupidez pero voy a hacerlo como excusa como que lo voy a usar para después probar algo no tan estupidez pero de paso seguimos precalentando yo lo que digo es supongo que tengo bueno vamos a decir tengo una extensión E sobre K y dos elementos en E no digo nada de la extensión en principio no necesito decir nada no digo que sea finita algebraica nada dos elementos en E bueno acá voy a decir de grado 2 a propósito para que nos acostumbremos a qué quiere decir cuando lo digo así que significa que que el grado de la extensión ah qué pelotudo me olvidé una cosa lo quería decir antes voy a aprovechar esta manganeta de correrlo bueno agrego una frase más a ese lema a esas observaciones que en tal caso si tengo un elemento algebraico o sea que pasa todas estas ocurre algo algo muy importante y es que el grado de la extensión k de alfa sobre k coincide se acuerdan ¿no? con el grado del minimal bueno eso habrán visto la demostración es divertida y demás entonces cuando yo tengo cuando hablo de elementos de grado 2 me refiero indistintamente si quieren a decir que el minimal tiene grado 2 o decir que la extensión generada por ellos es de grado 2 es equivalente o sea el grado de la extensión q de alfa sobre q es 2 ¿por qué puse q? quiero decir k de alfa sobre k ¿dónde estoy dejando implícito si hablo de grado 2 y qué sé yo que son elementos algebraicos para empezar a hablar ¿no? de la extensión no dije nada simplemente que dentro de la extensión hay dos elementos algebraicos de grado 2 bueno afirmo algo que es muy fácil y poco interesante en principio y es que que alfa pertenezca a k de beta es lo mismo que k de alfa sea igual a k de beta bueno bueno y me estoy dando cuenta que quería recordar algo más pero ya fue lo recordamos en el medio de la demostración bueno hay una implicación que es obvia comentario al margen yo puedo poner k de corchete ¿no? es lo mismo porque es un evento algebraico y paréntesis es igual a corchete bueno no me pregunten si siempre vamos a poner paréntesis si siempre pondremos corchete la verdad que no sé a veces indistintamente aparecerá paréntesis o corchete yo mismo no me decido pero como nos acostumbramos a que es tan lo mismo que bueno a veces se me escapa poner paréntesis y corchete en la misma oración qué sé yo bueno hay una implicación que es obvia si si la miran ¿no? por ahí me dirán las dos son obvias pero bueno yo digo que esto es obvio ¿no? si son el mismo cuerpo en particular alfa obviamente está en k de alfa entonces está en k de beta ya fue la otra es de todos modos también muy fácil y propongo que empecemos a hacer este tipo de dibujitos yo quiero probar que son el mismo cuerpo sabiendo que alfa está en k de beta bueno yo digo que automáticamente una de las inclusiones ya la conozco no porque si alfa está en k de beta bueno yo afirmo que k de alfa está en k de beta ¿cuál es una manera copada de decir eso? del porqué de eso que era el cuerpo más chico que contenía claro eso es una manera de que alfa y acá exacto como k de alfa es el cuerpo más chico que contiene alfa y acá y acá hay un cuerpo llamado k de beta que contiene alfa y contiene a k entonces k de alfa tiene que estar metido en ese otro cuerpo entonces uno puede hacer este el siguiente dibujito una torre de extensiones que esto nos vamos a cansar de hacer este tipo de dibujitos y acá vamos a poner en general cuando lo sepamos el grado de la extensión yo sé por hipótesis que esto tiene grado 2 ¿sí? y al mismo tiempo sé que toda esta extensión tiene grado 2 ¿sí? bueno acá es donde digo otra de las cosas que me olvidé de recordar pero bueno recordémoslo ahora en el acto una propiedad del comportamiento del grado de extensiones en torres ¿cómo era eso? una multiplicación ¿no? es multiplicativo recordemos que si tengo E sobre F y F sobre K entonces finitas pongamos que todas son finitas el grado de E sobre K de la de la arriba de todo hasta la de abajo de todo es de E hasta F por el grado de F hasta K o sea el grado es multiplicativo por torres ya esa frase es bien elocuente entonces ¿qué pasa? usemos eso acá yo tengo que este grado gigante es 2 pero eso es igual a lo que diga acá este numerito desconocido N por el 2 de abajo entonces el grado bueno nada ya está yo lo que digo es 2 es igual a 2 por N entonces N es igual a 1 ¿y qué pasa si N es igual a 1? ¿qué pasa si tengo una extensión de grado 1? son isomorfos los cuerpos bueno tal cual es una extensión de grado 1 quiere decir si vas a la definición vas a decir que el cuerpo de arriba es un espacio vectorial sobre el de abajo pero de dimensión 1 bueno entonces es isomorfo ese cuerpo ¿sí? y nosotros abusamos y decimos bueno son iguales que es el enunciado ya viene con ese abuso de notación entonces bueno queda feo esa flecha luego N es igual a 1 punto entonces se trata del mismo cuerpo vale la otra inclusión abusando la notación porque está bien son isomorfos pero bueno nada dos extensiones de grado 2 les pasa esto uno puede pensar hemos hecho algo que en realidad podía haber sido mucho más general no sé piensen si quieren si el 2 fue importante o no si quieren decirlo ahora o pensarlo en sus casas no sé no sé usamos que es primo o ni siquiera digo no sé pregunto ponele que hubiera sido en vez de 2 4 claro no solo que son igual exactamente lo que dice Leonardo en realidad lo del 2 es anecdótico vale también con otro número como es la frase en vez de 2 bueno pero yo lo quería hacer en grado 2 para usarlo solo en grado 2 y para que la cuenta no sea tan general para que se yo para que veamos numeritos usarlo me refiero a vamos a por ejemplo preguntarnos lo siguiente supongamos que tengo cosa que van a ser muy protagonistas en esta materia una raíz de la unidad bueno en este caso grado 3 una raíz cúbica primitiva o sea simplemente con eso es decir que no es el 1 es una de las otras dos primitiva de 1 voy a hacer una pregunta que no nos dice nada supongo a esta altura del partido por ahí más adelante nos resulta que tiene alguna gracia la pregunta pero bueno tomémoslo como una pregunta de excusa para hacer alguna cuenta tal vez más adelante diremos por qué es interesante preguntarse esto si considero la extensión q de c sub 3 bueno me pregunto si contendrá al elemento raíz cuadrada de 3 bueno qué sé yo es la respuesta pero bueno fíjense que hay un parentesco con el lemita que hemos hecho había dos elementos de grado 2 y había algo para decir que era equivalente a que los cuerpos son iguales bueno si lo miran con cariño se trata de eso solo que hay que convencernos de que se trata de dos elementos de grado 2 efectivamente pero raíz de 3 todos sabemos qué grado tiene sobre q porque no hace falta que lo escribamos el minimal sabemos que es de grado 2 x cuadrado menos 3 bueno cuál es el minimal de c sub 3 para x más 1 tal cual tenemos que el minimal la c sub 3 bueno el número sí qué sé yo me sale siempre distinto la letra quiero decir bueno es esto ¿no? porque por álgebra 1 qué sé yo era factorizar al x cubo menos 1 lo pongo entre paréntesis el x cubo menos 1 se factoriza como x menos 1 por eso y estos son dos factores irreducibles entonces las raíces de x cubo menos 1 que son las tres raíces cúbicas de la unidad se reparten acá una va acá y las otras dos van acá bueno o simplemente recordando que efectivamente si es esta cuenta x sub 3 al cuadrado más x sub 3 más 1 te da 0 y es rápido ver que es irreducible bueno entonces tiene grado 2 así como tiene grado 2 raíz de 3 entonces el grado del minimal o lo digo en palabras entonces raíz de 3 y si sub 3 tienen grado grado 2 entonces la pregunta es ¿uno de ellos pertenece a q del otro? bueno el lema que por ahí parecía una pavada que en algún sentido es una pavada me decía que eso es lo mismo que decir que los cuerpos son iguales algo que parece más fuerte pero bueno termina siendo equivalente entonces si pasara eso si raíz de 3 perteneciera a q de si 3 notar que ahora puse paréntesis que se yo disculpen si les resulta poco estético que a veces ponga paréntesis a veces corchete pero sepan que es lo mismo bueno si perteneciera sería sería esto esta es la situación q de raíz de 3 igual a q de si 3 bueno ¿es posible eso? no porque si 3 no está ¿no? en el otro bueno hay algo clave hay algo muy un argumento irrefutable y muy barato por el cual si 3 no pertenece al cuerpo de la izquierda está contenido en R de la izquierda claro así de fácil ¿por qué? porque esto está metido en R pero si 3 no es un número real absurdo listo así que por lo pronto lo vemos como una excusa de hacer una cuenta después insisto cuando llegue el momento no sé si me acordaré de decirles ah ¿se acuerdan que hicimos esto? después lo haremos para otro primo y qué sé yo por ahí es interesante bueno sigo ¿qué otra cosa? bueno hay una pregunta que es muy habitual acá al principio de la materia de la cual Juan habló la vez pasada vi que Teresa también algo les habrá comentado que la voy a tomar como ponerle una excusa un disparador de de hacer un par de cuentas como objetivo poniéndome como objetivo responder esa pregunta pero bueno no solo es excusa sino que es también importante esa pregunta la pregunta es esto bueno la propiedad que me permite hacerme esa pregunta es esta tengo e sobre k tengo alfa y beta en e algebraicos sobre k entonces habrán probado que alfa más beta alfa menos beta alfa por beta bueno son algebraicos sobre k y habrán concluido que el conjunto de los algebraicos de los elementos de e que son algebraicos sobre k como los puedo sumar los puedo multiplicar bueno termino dando un en principio un subanillo pero es un subcuerpo de e así que bueno eso lo vieron pero bueno la pregunta que surge de la que insisto nos comentó algo Juan la vez pasada es está bien me convenciste alfa más beta es alfeoraico también pero entonces ¿cuál es el polinomio que anula alfa más beta? entonces ¿cómo conocer un polinomio no necesariamente el minimal al menos me conformo que anule a alfa más beta? pongámosle que conozco un polinomio que anula a alfa y otro que anula a beta ¿cómo encuentro uno que anula a la suma? o sea no es una pregunta de respuesta trivial con el resultante bueno justamente yo voy a comentarles que hay tres maneras de responder esto respuesta 1 vía resultantes ejercicio del final de la práctica y de lo que habló Juan la vez pasada y ahí ya están poniendo corazoncitos por la resultante bueno pero hoy yo no voy a hablar de los resultantes sino que voy a decir bueno pensemos si hay otras maneras de encontrarlo que no digo que sean mejores o peores sino que nada dispongamos de más herramientas y pensemos que no es solo como objetivo digo no solo es nuestro objetivo responder a la pregunta sino que les voy a comentar dos alternativas solo para este no perdón no solo para responder esa pregunta sino que además van a ser interesantes en sí en realidad la número 2 es muy a mano muy rústica pero está bueno disponer a veces de herramientas rústicas y a mano porque nos sacan del paso yo creo o sea vos le pedís a un alumno de álgebra 1 ponele a un niño le pedís toma te doy por ejemplo el número raíz de 5 más raíz cúbica de 2 construíme un polinomio racional que lo anule acá se trata de alfa más beta o sea son dos algebraicos por separado cada uno tiene su minimal que es fácil de decir cuál es bueno ¿cómo encuentro un polinomio que anula a la suma? bueno propongo como método 2 a mano rústico y lo primero que propongo es está bien no me des un polinomio que esté en q de x al menos dame un polinomio donde vos quieras que esté que anule a ese elemento bueno eso me sale por ejemplo tomando x y hago este sencillo truquito por así decirle si yo resto raíz de 5 es como que me queda raíz cúbica de 2 entonces bueno elevalo al cuadrado al cubo digo y restarle 2 si ese polinomio no es racional pero nadie me va a negar vamos a llamarlo gamma a esto nadie me va a negar que g de gamma vale 0 ¿no? bueno y de ahí es cuestión de darle para adelante con la cuenta ¿qué cuenta? diría uno bueno por ejemplo puedo decir está bien g de gamma vale 0 entonces voy a pensar en las raíces de g o sea ¿qué pasa si yo planteo esto? lo que digo es que gamma es solución de esta igualdad entonces si yo me pongo a hacer cuentitas nunca va a dejar de ser solución mientras que haga cuentas legales me refiero a estropiemos ensuciémonos todo enchastrémonos y desarrollemos ese cubo y queda algo así si yo no me equivoco no estoy haciendo la cuenta en el acto estoy copiando lo que tengo escrito así que en una de esas no sé qué es más confiable si copiar lo que tengo escrito voy a hacer la cuenta ninguna de las dos diría yo bueno queda esto y y ahora voy a empezar a preocuparme para que se convierta en un polinomio en q de x que todavía no lo es entonces lo que me está molestando son esas raíz cuadradas de 5 así que mandémosla para allá dejemos acá lo que es racional y allá que nos queda raíz de 5 el factor común y queda 3x cuadrado más 5 o menos 5 bueno acá tengo escrito menos 5 entonces es algo mal a ver si es menos 5 o sea acá yo lo que veo es más 5 bueno dejemos lo que pasa es que no sé si esta cuenta está bien no importa está bien el cubo está bien desarrollado bueno joya seguimos ¿qué hacemos? ¿qué haría un niño no de álgebra 1 de del secundario eleva al cuadrado ¿para qué? para que se muera la raíz de 5 y que hemos logrado con este método súper rústico y elemental que si propongo alguien llamado F que es esto F está en Q porque sí y F anula a gama porque nunca dejó de anularlo porque hice cuentitas que no afectaron eso ¿sí? en algún momento eleva al cuadrado a ambos lados y bueno pero si valía cero sigue valiendo cero el último es un entonces el último es un entonces tenés razón este bueno pero aunque sea un entonces está claro que no nos molesta ¿no? si bien la igualdad no es cierta acción general el hecho que anulara a gama no se afectó este y así uno consigue un polinomio racional que anula a raíz de 5 más raíz cúbica de 2 queda la pregunta si hemos encontrado el minimal bueno opción 1 no sé lidiar con ver si esto es irreducible o no que esa sería la primera que se me ocurre y yo no sé por ejemplo para aplicar Einstein o sea rezar para que se pueda aplicar Einstein pero bueno hay que hacer la cuenta y ver si se puede aplicar bueno yo lo que digo es si tienen ganas inténtenlo pero por ahí hoy mismo voy a responder a esta pregunta sin hacer la cuenta de Einstein ni sin hacer la cuenta de esto para ver si puedo aplicar Einstein o yo que sé o algún otro método de irreducibilidad que salga para este polinomio de grado 6 o sea bajón ¿no? bueno veremos bueno y método 3 que en realidad es más interesante en sí mismo que que la respuesta que me proporciona la pregunta que hicimos de buscar un polinomio que anule alfa más beta tiene que ver con el ejercicio no sé cuánto de la práctica 2 tipo ejercicio 4 o algo así ya está subida la práctica 2 se habrán dado cuenta mala noticia es una re buena noticia bueno el ejercicio S no sé cuál me dice que ¿es que lo busque Juan? no, no importa no estoy buscando no que estoy muy ocupado che no sé ¿querés que te busque algo? en serio no quiero que sigas viendo el partido de abajo dale joya gracias ay ¿dónde carajo tengo? acá método 3 digo por el ejercicio no sé cuánto voy a usar la construcción que hay en el ejercicio S no sé cuánto que es tenés una extensión finita ¿no? que eso es decir más todavía que algebraica de grado N y tengo un alfa N notar que en particular es algebraico el alfa porque bueno la extensión ya es finita en particular algebraica yo considero algo llamado no sé si es la misma notación del ejercicio pero no importa bueno acá quise poner alfa L sub alfa una función de N que consiste en multiplicar por alfa que notarán que la L no es por nada sino que es la L del lineal o sea es una transformación lineal entre este K espacio vectorial y sí mismo ¿sí? bueno el ejercicio les pide que prueben por ejercicio 4 creo les pide que prueben qué relación hay entre tu sobrino fue a buscar es el 5 es el 5 que horror esto que acaba de pasar me da una impresión no lo vuelvas a decir me lo pido por me dio un poquito de cosas decirlo a esto juro que quiero olvidar este momento boludo no puedo no puedo creer que me digas bueno ejercicio chicos los voy a denunciar están en nada de que los denuncie a ambos se me puso la piel de gafina bueno ah es cierto están grabando la clase qué impresentable todo después lo subo y marco el momento marco el momento no que editar se destruye esta grabación se destruye bueno por ejercicio 5 el minimal de alfa alfa es alforaico así que tiene que ver con esta transformación lineal y bueno yo puedo espoilear porque está como anunciado del ejercicio así que es el ¿qué decías? no sé qué dijiste compañera o no tiene pinta bueno estamos hablando de un polinomio así que yo digo qué polinomio asociado a L alfa se me ocurre bueno el característico se me ocurre y el ejercicio les pide que prueben esto que el minimal divide al polinomio característico de la transformación lineal y eso permite por ejemplo decir algunas cosas como consecuencia es interesante el ejercicio no es difícil yo digo particularicemos por ejemplo tomemos que E sea el siguiente cuerpo que ahora agregué dos cosas bueno no es difícil ver como al principio de la práctica les pide algunas cosas de ver qué pasa cuando creas dos elementos bueno por ejemplo cosas inmediatas los dos elementos son algebraicos por ahí es algo que no dije pero no lo recordé pero lo voy a decir ahora por qué la extensión de desde hasta acá es toda algebraica o sea porque bueno bueno ahora veo que sí lo dije tal vez porque ustedes vieron que esta propiedad yo solo recordé la de un solo elemento ¿dónde estaba? acá bueno en realidad la vieron para más de un elemento que si yo agrego varios elementos algebraicos toda la extensión es algebraica así que nada decir que la extensión es sobre Q es algebraica eso solamente por eso ahora podría preguntarme yo qué grado tiene y eso por ahí tan obvio no es pero bueno yo si quieren les dejo se los dejo picando porque hay algún ejercicio de la práctica que les pide casi que lo mismo así que no lo voy a no voy a dar un argumento demasiado preciso pero les voy a decir que les voy a proporcionar la base de E sobre Q como espacio vectorial resulta que bueno ¿qué base se les ocurre? o sea una manera copada de pensarlo es buscar generadores elementos que sus combinaciones lineales me den todos los elementos de Q de raíz de 2 raíz de 5 entonces al 1 lo necesito al raíz de 2 lo necesito al raíz de 5 lo necesito pero yo digo necesito algo más porque dentro del cuerpo E tenemos un elemento que no es combinación lineal en principio de estos tres ¿no? raíz de 10 a la raíz de 10 bueno si uno se convenciera de que esto es base de E como Q espacio vectorial estarías diciendo que se trata de una extensión de grado 4 y yo lo que digo es bueno piénsenlo nada hagan como que lo dejo de ejercicio porque hay un ejercicio que es idéntico creo que en vez de raíz de 2 y raíz de 5 dirá otra cosa pero también algunas raíces cuadradas una forma de ver que esto es base podrían encararlo por el lado de bueno más que ver que eso es base quiero probar que tiene grado 4 la extensión y después por ahí es fácil convencerme de que son generadores entonces nada mi consejo cuando hagan ese ejercicio por ahí si quieren piensen en vía torres algún argumento así como hicimos hace un rato probar que la extensión es de grado 4 y si después probas que estos cuatro elementos generan necesariamente son base y bueno que eso es lo que yo quiero usar ahora así que les dejo esta pregunta no va a haber relación por ejemplo eso que está ahí lo podríamos pensar como q de raíz de 2 de raíz de 5 claro esa es la parte que les digo de que gracias a esto es fácil o no es difícil no digo hay relación entre los polinomios en cada extensión con el que luego es el polinomio minimal bueno sí hay una a ver si entendí vos podés preguntarte el minimal de raíz de 5 tengo x cuadrado menos 2 divide a el polinomio claro sí y ese es exactamente un ejercicio de la práctica o sea es en general tenés una torre y tenés que el minimal sobre el de abajo divide al minimal sobre el de arriba o qué sé yo perfecto sí es exactamente eso que dijiste ejercicio de la práctica se ve que no leíste la práctica todavía si quiero morir que está la práctica no pero esta no es tan larga es un poco más razonable la primera para mí es al pedo tan tan larga pero bueno quedó así bueno pero bueno si me creen que eso es una base yo lo que voy a hacer es tomar el siguiente gamma o como le llame alfa que alfa sea el siguiente elemento para joder pongamos la resta en vez de suma que se yo raíz de 2 menos raíz de 5 y consideremos la transformación lineal L de alfa L sub alfa y como el ejercicio me dice que el minimal divide al característico ¿sabes qué? te voy a calcular el característico bueno calculemos el característico y eso es una cuenta álgebra lineal yo lo que tengo que hacer es evaluar en la base hacer L alfa en 1 que es hacer alfa por 1 ¿no? y mirar sus coordenadas en la misma base vamos a ponerle B a esto entonces lo que quiero hacer es mirar las coordenadas de esto en base B L de 1 es alfa sus coordenadas en base B si no miento es 0 1 menos 1 0 previamente que me hayan convencido ustedes de que eso es una base ¿no? y así con los otros L alfa de raíz de 2 bueno por ahí ahora hay que pensar un cachito en la cuenta cuando hago raíz de 2 por alfa me queda 2 menos raíz de 10 así que las coordenadas son 2 0 0 menos 1 y etcétera L alfa de raíz de 5 me da raíz de 10 menos 5 ¿no? entonces es menos 5 0 0 1 y por último ay no le puse el tamaño a la hoja ahora se me va a pudrir con darme el PDF bueno no importa L alfa raíz de 10 ¿cuánto es? alfa por raíz de 10 me queda raíz de 20 menos raíz de 50 que si eso lo escribo bien sería bueno lo tengo escrito no lo voy a pensar 2 raíz de 5 menos 5 raíz de 2 sus coordenadas son 0 menos 5 raíz de 2 dije ¿qué más? 2 raíz de 5 0 bueno entonces paso de hoja y ahora ustedes se me quejan porque paso de hoja no te voy a decir si querés que todas las hojas tengan el mismo tamaño ponés ahí guardar la página actual como plantilla como un template no no entendí nada es muy difícil toca ahí abajo de tamaño del papel ¿no ves que dice guardar? ahora no porque ya están automáticos vos querías guardar ah vos querías el tamaño a 3 ponés a 3 y toda la función va a tener el mismo tamaño de página oh me pregunta cosas no no sé bueno me armo la matriz loco déjenme armar la matriz la matriz de L alfa en base B son esas columnas bueno pero vamos a hacer ya todo de un saque porque si no va a ser un embole vamos a poner directamente el polinomio característico y no lo hago porque ya ya entendieron como es o sea ¿qué hago ahora? simplemente me armo esta matriz de 4 por 4 estas son las cuatro columnas y le calculo el polinomio característico ¿y qué me da eso? un polinomio o sea el polinomio característico de la matriz L alfa es un polinomio que está en Q de X y anula alfa ¿por qué anula alfa? por el ejercicio porque el ejercicio dice que el minimal de alfa divide el característico ¿no? así que otra técnica por ahí está es mucho más indirecta y uno diría no sé si es muy efectiva muy copada medio rebuscada pero que también me proporciona una manera de encontrar un polinomio con coeficientes racionales que anula a la suma de dos algebraicos en este caso la resta bueno eso hay una observación interesante o no no sé la digo que uno puede darle un contenido un marco teórico a esto que si voy desde E en las mismas condiciones de antes no tengo E sobre K de grado N uno puede un elemento alfa mandarlo a su matriz ponele no sé en base bueno qué sé yo qué matiz en qué base ponele hay que fijar una base pongamos una base base de E como K espacio vectorial este bueno resulta que esto tiene estructura no es difícil es un morfismo de anillo pero de anillos porque no caigo en un cuerpo caigo en el anillo de matrices pero sale de un cuerpo así que es inyectivo así que en particular es como que estoy metiendo al cuerpo E dentro del anillo de matrices de N por N es interesante la verdad que no sabría decirte no le vamos a dar bola a este morfismo a meter el cuerpo E en el anillo de matrices la verdad así que bueno nada como observación de Yapa bueno y hago una cuantita más en 10 minutos más y ya estamos así que fíjense que dimos tres maneras de calcular un polinomio que mata a la suma de dos algebraicos este bueno y ahora hagamos una última cuenta por ahí como medio fuera de contexto no ya no viene hilado con lo de arriba sino que nada sigo haciendo cuentas para seguir acostumbrándonos con esto de las torrecitas de extensiones donde tengo esto bueno a ver tomemos esto el cuerpo Q de raíz de 2 raíz cúbica de 2 le pongo corchete pero si le pusiera paréntesis es lo mismo porque son algebraicos ¿cuál será el grado de la extensión sobre Q? bueno ¿cómo? ¿cuatro? no sé tenés uno raíz cuadrada de 2 raíz cúbica de 2 6 bueno ¿quién da más? yo lo que digo es igual tiré fruta pero no escuché bien así que desahaste yo lo que digo es que esto de las torrecitas es una técnica inocente a veces pero poderosísima un cuerpo intermedio de este puede ser este ¿no? bueno ahora este número sabemos qué número es el grado de la extensión ¿no? y dos dos ok si supiera este sabría ya la respuesta a la pregunta original pero en principio no la sé por ahí es lo que vos decías Georgie que puedo decir algo pero no sé si puedo decir el número yo puedo dar un polinomio que mate a raíz cúbica de 2 porque es cierto que esto lo puedo pensar así como a este cuerpo le adjunte raíz cúbica de 2 entonces el grado de esa extensión será el grado del minimal de raíz cúbica de 2 sobre el cuerpo este Q de raíz de 2 ahora pero ¿cuál es el minimal? y no sé de hecho fíjense que era esta misma pregunta que nunca la respondimos a ver si era esa misma no página 2 ¿cuál es el minimal de raíz cúbica de 2 sobre Q de raíz de 2? lo vemos en un rato dije ha llegado el rato si supiera la respuesta en realidad yo dije que era raíz cúbica de 2 y yo por ahí me adelanté y dije sí es un 3 acá porque el minimal es x cubo menos 2 pero no sabemos por qué sin embargo ya mismo vamos a saber por qué porque este mismo dibujo lo voy a hacer así ahora queda simpático si lo uno a este como si fuera un único esquema pero es como que son dos torres distintas lo voy a poner al revés ahora y acá voy a poner Q de raíz cúbica de 2 y acá voy a poner Q ahora sé este número este de acá y sí lo sé porque sí ahí estoy seguro que el minimal es x cubo menos 2 acá si quieren pongamos el minimal es x cuadrado menos 2 y acá el minimal es x cubo menos 2 de ahí el 3 y de ahí el 2 de acá pero siempre me falta saber que va arriba porque tampoco es obvia la respuesta a la pregunta cuál es el minimal de raíz de 2 sobre Q de raíz cúbica de 2 y yo qué sé capaz es o no x cuadrado menos 2 pero si uno mira estas dos torres saca una irrefutable inapelable conclusión ¿qué me decís? ¿qué estás diciendo Nico? ¿o quién hablaba? no, no ya está 2 divide 3 divide tal cual por la multiplicatividad de las torres vamos a ponerle este número para no escribir tanto no hay un verde acá este número se llama ¿cómo se llama? no sé M cualquiera no importa 2 divide M ¿por qué 2 divide M? por la primera torre porque M es 2 por lo que sea este grado de acá y por la segunda torre M que es el grado total es 3 por el número de arriba que tampoco lo conozco pero bueno saber que tanto 2 como 3 dividen a M bueno me dice que como 2 y 3 son coprimos 6 dividen a M y ya va queriendo ya sé que el número que estoy buscando es múltiplo de 6 pero yo afirmo ahora que es 6 y ahí usamos eso que decían de que si bien no sé qué grado va acá lo puedo acotar ese grado porque conozco un polinomio que está en el cuerpo de abajo o sea en el cuerpo del medio en este caso que anula a raíz cúbica de 2 o sea x cubo menos 2 pertenece a q de raíz de 2 de x entonces eso no me dice que sea el minimal pero sí me dice que el grado desde q de raíz de 2 raíz cúbica de 2 hasta q de raíz de 2 como el grado de esa extensión no es otra cosa que el grado del polinomio minimal de raíz cúbica de 2 sobre q de raíz de 2 bueno eso es menor igual que 3 porque el minimal tiene que dividir a x cubo menos 2 ¿si? bueno entonces este asigno de pregunta es un número menor o igual que 3 ¿ok? entonces 2 por algo menor o igual que 3 es la respuesta a la pregunta de quién es m pero bueno si juntas las dos cosas 6 dividido a m y m es menor o igual que 6 ¿no? porque 2 por este tipo es igual a m listo conclusión se acabó m es 6 entonces agrego solo una hoja para solo poner la respuesta respuesta y eso que hicimos no es en este ejemplo es recontra general nos acostumbraremos a usarlo todo el tiempo luego bueno antes esto es la conclusión que saqué previa que raíz raíz de 2 raíz cúbica de 2 hasta q de raíz de 2 es menor o igual que 6 porque hay un perdón que es 3 porque hay un polinomio grado 3 que anula el tipo conclusión pongamos así m es 6 uy quedó feo bueno yo lo que les propongo ejercicio usando esto mismo esta misma idea hemos dejado una pregunta picando por ahí ¿se acuerdan cuando hicimos a mano buscar un polinomio que anulara a raíz de 5 más raíz cúbica de 2 bueno hicimos esta chanchada pero encontramos un polinomio de grado 6 que anula a gamma ahora es el minimal y no sé bueno yo lo que digo es que con este mismo tipo de técnicas de considerar una torre adecuada no les va a costar mucho copiar la misma idea y van a concluir que F es efectivamente el minimal ¿por qué? porque tiene el grado correcto pero bueno escríbanlo no quiero resolvérselos creo que ya lo hice pero bueno ejercicio con esta misma idea probar que el minimal de raíz de ¿quién era? que se yo me olvidé raíz de 5 más raíz cúbica de 2 muchas gracias raíz de 5 más raíz cúbica de 2 es el que encontramos antes que no solo era un polinomio que lo anulaba sino que verán que es efectivamente el minimal en particular van a concluir que se trata de un polinomio irreducible aunque seguramente uno no tiene la suerte de poder aplicar Einstein así que nada bueno ya fue iba a hacer una cosa más pero no la hago porque ya fue igual la otra cosa puedo no hacerla no importa más cuentitas así con torres y demás esto que iba a hacer pero no hago lo dejamos para el parcial Juan después te lo digo es re jodido pero bueno bueno a ver qué boludo se están diciendo perdón por Juan digo si falta algún ejemplo si es cortito no no si es hora de comer basta a ver voten vos no necesitas yo si necesito ejemplos es un ejemplo me lleva 7 minutos bueno iba a decir que 5 era mi límite pero no 7 está bien dijo 7 y 10 así que me convenció pongan una alarma que suene en 5 minutos y esté donde esté dejo el lápiz vale perfecto ejemplo ¿cuánto da esto? tengo estos dos cuerpos molestos y encima quiero hacer la intersección son medio molestos porque no es raíz cúbica de 2 ni tampoco es i3 sino que es el producto de ambos o sea son básicamente dos raíces cúbicas de 2 ¿no? distintas complejas bueno ¿cómo encontrar la intersección? andás a ver pero no va a ser muy costoso voy medio al grano porque tengo 5 minutos propongo hacer torrecitas las torrecitas que se nos ocurran al cuerpo intersección voy a ponerle un nombre bauticémoslo bauticémoslo E listo se llama E bueno como es la intersección es un tipo que está metido en ambos así que las torrecitas van a ser un poco inclinadas pero no importa ahí tengo dos exenciones de E porque E es la intersección de ambos cuerpos así que está metido en ambos ¿y es cierto que E contiene a Q? y yo diría que sí ¿no? a simple vista Q es un cuerpo que está metido en ambos así que sí es simplemente eso bueno la apuesta está en mirar estas torres a ver qué puedo decir bueno puedo decir cosas lo primero que puedo decir es E no sé quién es así que no me andés preguntando cuánto es el grado de esta extensión ni tampoco esta para señalarlo con el mago así se ve mejor no sé cuánto es el grado de esto ni el grado de esto ni el grado de esto barra pero no sé qué decías eso que el total sí ¿no? claro este grado lo conozco y este grado también ¿o no? sí porque yo te digo quién es el minimal de ese elemento de hecho lo dije o no lo dije no sé pero dije que son raíces cúbicas de 2 o sea el minimal de ambos es si no me equivoco bueno el minimal es X cubo menos 2 ¿no? son indistinguibles ambas raíces ¿cómo? no escuché nada que ambas raíces cúbicas son como indistinguibles por así decirlo algebraicamente ¿qué quiere decir eso? eso es la misma cosa pero es como yo ni siquiera veo por qué eso por qué eso mata a ese número al cuándo yo sí el sí 3 al cuándo la 1 así que este elemento al cuándo queda 2 y eso son la misma cosa y qué sé yo depende del contexto acá son dos números complejos distintos básicamente son morfismos ¿cómo? el morfismo que te manda la E3 a E3 al cuadrado te da un isomorfismo de anillos entre Q de raíz cúbica de 2E3 y Q de raíz cúbica de 2E3 al cuadrado si querés terminamos esto se van todos a comer y seguimos charlando con vos me lo explicás porque no entendí acá voy a decir idem o sea el mismo minimal ¿no? bueno yo digo que no es un chiste ¿qué? ¿qué dice? ¿de qué se ríe? bueno de mí misma listo digo iba a preguntar ¿por qué? de nuevo era un chiste la puta madre bueno ¿por qué? hay un 3 acá encima dije ¿por qué? porque vos dijiste ¿por qué? hay un 3 acá hay otro 3 acá yo lo que digo es que cuando aparece un número como este 3 que es primo vos tenés que decir uy golazo ¿por qué? porque esto se va a descomponer como este 3 es el producto de esto por esto así que no hay muchas opciones señoras y señores las dos opciones son que esto sea 1 y que esto sea 3 o al revés ¿de acuerdo? así que si llamo A a esto y B a esto igual pero el de abajo claro bueno será cuestión de descartar uno de los dos casos y nos quedamos con el otro ¿no? o sea A es 1 y B es 3 o A es 3 y B es 1 esto o esto bueno uno de los dos lo descartamos y nos quedamos con el otro ¿cuál descarto? bueno no sé propongo yo ¿qué pasaría si a ver si lo digo bueno lo digo si B fuera 3 o sea A igual 1 si A es 1 y B es 3 ¿qué estamos diciendo? que yo lo que digo es que la información más poderosa me la da uno de estos dos datos ¿no? a ver decime vos dale que los cuerpos son los mismos el Q raíz raíz cúbica de 2 por 1 y el otro son el mismo cuerpo los de arriba ¿por qué? a ver convenceme mejor va convenceme más porque ambos son iguales a E porque es una extensión de dimensión 1 en ambos casos o sea los dos tipos son iguales a la intersección porque A es 1 bueno pero este número también es 1 por idénticas razones entonces hay dos o sea nada ya ni cuerpo son conjuntos cuya intersección es igual a ambos entonces E es igual a ambos y yo digo a ver si alguien me cuenta por qué esto es absurdo o no sé si lo ven no tengo una respuesta obvia en realidad voy a hacer un pequeño argumento pero vamos a probar que esto no ocurre y la gracia es ver que justamente hay un cuerpo que se llama E que tiene a los dos elementos y son parecidos los elementos si hago una cuentita voy a sacar una conclusión repotente bueno la cuentita es esta así no se hace más tarde ¿qué pasa si hago esto? ¿cuánto da? ya sabemos cuánto da pero ¿qué puedo decir de este cociente? ¿pertenece? ¿algo que lo podés T? ¿cómo? ¿pertenece a E? sí ambos todo se llama igual ahora ambos E listo pertenece a todo eso pero este elemento es C3 claro y bueno ¿puede ser que C3 pertenezca a estos cuerpos que son todos iguales? yo digo no ¿por el minimal de C3? bueno no sé es un complejo no real es un complejo no real sí lástima que estaría bueno ese argumento pero ninguno de los dos cuerpos está metido en R así que ese argumento que sería listo inapelable no lo tenemos ¿no? bueno pero con una torrecita me sale esta es la torrecita que propongo porque si ahora yo vi que C3 pertenece a este cuerpo le puedo enchufar a la torre este cuerpo intermedio y nadie me dice que no lo puedo hacer porque yo estoy diciendo que C3 pertenece bueno esto no puede pasar ¿por qué no puede pasar? ¿qué número es este? 2 no divide a 3 3 3 ¿y qué número es este que va acá? 2 2 2 dividiría a 3 absurdo luego ya estamos simplemente la que propusimos no puede ser así que es la otra A igual 3 B igual 1 o sea B igual 1 me quedo con eso S igual a Q o sea la intersección es Q ¿ok? ¿esa es la alarma que pusieron? la sirena esa B igual 1 o sea E igual Q y eso es lo que hemos probado cosa que yo que sé si uno pudiera no sé si uno por ahí sí pero hacer una demostración así puramente cuentita a ver que la intersección así conjuntísticamente me da Q yo que sé pero bueno nada copado ver que con estas torres hacemos este tipo de cosas bueno listo no hablo más esto ha sido todo a ver el chat está explotado no sé porque hablaron mal de mí sí bueno bueno listo gente los que vayan los que se van los saludo gracias por todo que no se corte dejo de de compartir igual o sea lo que yo decía ah para quién era que me decía eso de a ver no sé quién era a ver volví a decirme que para mí pero me sacaste la cosa la vuelvo a compartir para ah bueno yo o sea la razón por la que yo decía que eran creo que son isomorfos esos cuerpos es porque digo lo que diferencia ambas raíces a a chi creo que es por lo que fuere y a chi cuadrado es que uno tiene parte real parte imaginaria positiva y otra negativa pero fuera de eso son exactamente iguales son uno confuera del otro así que claro pero es como digo cuando nosotros definimos y el número imaginario como es una de las raíces de x cuadrado menos una ¿cuál de las dos? como que son indistinguibles agarrás una y si agarrás la otra era exactamente la misma teoría bueno entonces estaba pensando en eso de que sí hay que ahí ya cuando me tiraste son indistinguibles ya es muy subjetivo eso depende qué sentido me lo digas qué sé yo en este sentido es cierto igual lo que decís lo que yo decía es hay que tener cuidado con cómo querés definir ese isomorfismo porque no podés decir algo como mando a chi sub 3 a chi sub 3 al cuadrado eso es lo que te decía yo porque eso no vive ahí adentro entonces no podés decir lo defino como el que manda esto a esto porque ese elemento no le podés aplicar el isomorfismo digamos porque no es un elemento del cuerpo en el que estabas pero sí es cierto lo que decís y de hecho es un resultado que vamos a ver que si alfa y beta son raíces del mismo minimal entonces cada alfa y cada beta y el isomorfismo es mandar al alfabeta bien me gustó cada queda fijo porque sí porque así definimos los morfismos del cuerpo y ya está y acá pasa eso se trata de dos cosas que son raíces del mismo minimal que era x cubo menos bueno listo me gustó me dejó tranquilo bueno joya bárbaro todavía estoy grabando me acabo de dar cuenta ahora sí chau chau grabación pero bueno todo bien que la discusión final quedó ahí chau 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 chau